Hola compañeros, muy buenas tardes, días o noches. Bueno, desde donde nos estén sintonizando, la correspondencia del día. Queremos que todos tengan un muy buen inicio o cierre de mediado de semana. Y bueno, lo que tenemos aquí enfrente es el flamboyán que trabajamos hace un par de meses, casi lleva para dos meses que trabajamos este flamboyán. Hicimos un trabajo de raíz muy profundo. De hecho, se trabajó casi a un 80% de la raíz. O sea, quitamos un 80% de la raíz. Realmente sí fue una fuerte poda de raíz. Un trabajo, pues repito, muy profundo. Sin embargo, pues los resultados a dos meses, pues acá están. Miren las hojotas, un flamboyán muy sano. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer el día de hoy, simplemente es retirar el alambre que tenemos, que habíamos puesto. Y otra de las señales, pues lo que tenemos aparte de lo que es el follaje, tan amplio, tan fuerte, es el alambre que está súper enterrado. Como pueden ver, vamos a acercar un poco la cámara. Entonces este alambre realmente ya se incrustó. Lo que nos está denotando un crecimiento realmente acelerado, un crecimiento fuerte, muy rápido, en menos de dos meses. Miren el alambre, está totalmente justo. Es un calibre, es un alambre de calibre 4. Si mal no me equivoco, vamos a subir el calibre para poder seguir dando guía a lo que es pues la base del diseño. El frontal sería esta, esta sería su posición frontal. Entonces a partir de aquí, pues vamos a seguir dando guía. Tenemos esta rama de acá. La vamos a estar ocupando como una secundaria, una ramita ahí secundaria. Este va a ser nuestro ápice, vamos a darle continuidad. Y esta la vamos a estar tirando ligeramente hacia atrás. Sin embargo, también este... Bueno, creo que esta sí no necesita del cambio de alambre. La de abajo, habíamos comentado, por abajo, habíamos comentado que le íbamos a dejar como tirasavia para ayudar a engrosar el tronco. La había alambrado también para darle ahí más o menos una posible... Pues posición para un quizás doble tronco, pero la verdad es que la vamos a... La vamos a dejar todavía en pendiente. No sabría... Aún no sé si dejarlo o no. Ahora vamos a tomar la toma desde abajo, por favor. Desde abajo, así como estoy yo, tal cual, vamos a tomar la... Vamos a proseguir a quitar el alambre. Y pues sin más, igual también vamos a trabajar la poda de las... Una poda de las hojas para iniciar lo que es la compactación, a reducir tamaño. Ha brotado con muchísimo vigor. Y bueno, ahorita estaré explicando también lo que fueron los cuidados posteriores a ese trabajo tan fuerte que se hizo de raíz. Bueno, como estaba comentando, los aspectos... Los aspectos del cuidado posterior a lo que fue esa poda extrema hasta cierto punto, pero bueno, como pudieron ver en el video, muy necesario. Las raíces estaban ya súper gruesas. Teníamos unas raíces muy anejadas. Había estado ya cerca de dos años, un año, no sé, calculo diez meses, cerca de los dos años sin haber tenido un cambio previo de maceta de entrenamiento o trabajo de raíz. E inclusive denotan ese video anterior algunas raíces de anclaje que aún no se habían trabajado. Entonces no había tenido un trabajo al 100%, por así decirlo, de las raíces, puesto que se trabajó obviamente de vivero y la intención era ir rebajándolo poco a poco. Únicamente traía un trabajo muy suave, muy básico, cuando se sentó en el contenedor previo. Y pues nada, lo que vieron en el video anterior, lo voy a dejar de todos modos en la descriptiva del video, el link, que fue un trabajo de un 80% de raíz. Únicamente nos quedamos con un tanto de raíz aproximadamente de este tamaño. Ustedes lo vieron. Ahora, los cuidados. No se puso en sombra total. De hecho, lo único que se hizo, se colocó al lado del agüehuete, se colocó al lado del sabino. Les voy a mostrar dónde estuvo resguardado. A ver, voy a voltear la cámara. De hecho, justo ahí donde se denota esa maceta café cuadrada, este fue su lugar. Estuvo aquí resguardado esos dos meses. Y bueno, con el único objetivo de mantener al árbol, mantenerlo resguardado de vientos directos y de un sol abrumador. No lo resguardé en un área totalmente protegida, por decirlo así, ya que no lo vi necesario. También otro punto, el por cual no lo puse a un resguardo de sombra más protegido entre paredes, como suelo hacer con otros trabajos, que los meto debajo de lo que es la tejabana, aquí donde está todo el material. Ahora sí que a tres paredes. Fue que también se le hizo una poda equivalente al porcentaje de que se trabajó en la raíz. Así como se trabajó de raíz y toda la raíz que se quitó, de igual manera también hicimos podas muy grandes en las hojas. Se quitó de mucha hoja y pues eso igual ayuda a equilibrar, a compensar la pérdida nutricional y de hidratación que va a tener el árbol. Obviamente si quitamos, por decir así, un número, no sé, 20 raíces, tenemos que quitar lo mismo, 20 hojas. Es decir, hay que darle equilibrio al árbol de lo que estamos quitando de abajo para que pueda igual sostener arriba. Entonces siempre buscando ese equilibrio y para ello son esas podas, esas defoliadas, cuando se trabaja también la raíz de manera profunda. Y bueno, al darle ese equilibrio de un trabajo profundo abajo y un trabajo profundo arriba para equilibrar, pues estos son los resultados. El árbol realmente no se expone, a pesar de ser un trabajo quizás de riesgo con el estrés que conlleva, pues en sí un trabajo fuerte de raíz. Pero sin embargo, miren, ya en dos meses este flamboyán, pues aquí están los resultados. En cuanto al cuidado posterior, estuvo ahí en esa pequeña semisombra, muy ligera. Y bueno, con su hidratación continua, nutrientes igual, siempre orgánicos, aquí siempre trabajamos el orgánico. Y biostimulación, entonces una biostimulación continua, igual de una a dos veces por semana. Estamos agregando a todos los árboles biostimulantes, ácidos fúbicos y únicos, con cepas bacterianas como las autobacter, que nos ayudan igual mucho a promover raíces nuevas de una manera rápida. Y a diferencia del químico, pues igual sin forzar al árbol realmente a que tire de una manera más forzada, ahora sí que es forzada y pueda perjudicarlo en un futuro. Entonces todo lo que usamos es el orgánico, el árbol va a absorber realmente lo que ocupa y sin más. Entonces vamos a pasar a la primera parte ahorita, vamos a empezar a quitar el alambre. Y bueno, esto es lo que suele suscitarse cuando tenemos ya alambre muy enterrado. Es normal, vamos a hacer algunos cortes, algunas cicatrices, sin embargo no es para preocuparse. De hecho, ayuda hasta cierto punto a dar un aspecto de añejamiento al árbol, un aspecto de mayor longevidad. Todo este tipo de cicatrices, obviamente no es que las estemos buscando a propósito. Aquí es que la ausencia que tuve, como les comentaba en el video, en un video que hice apenas, yo vengo regresando, estuve ausente casi tres meses, estuve fuera del país por cuestiones personales, laborales. Y bueno, miren, nos han ganado. Observen la profundidad de lo que ya había avanzado el alambre. En menos de tres meses, lo que fueron dos meses, tiene dos meses que se trabajó. Y pues ahí está, entonces esto nos indica realmente una sanidad muy óptima del árbol. Un crecimiento pues muy bien adaptado. O sea, nos está diciendo el indicador, es un bioindicador, que realmente pues era justo y necesario hacer ese trabajo de raíz. Le cayó perfecto, le cayó de maravilla al árbol. Y pues nada, los bioindicadores justamente lo muestran. Tienen unas hojas muy fuertes, muy vigorosas, muy amplias. Y pues un crecimiento pues muy rápido. A tal grado de que pues este alambre está súper enterrado. Realmente aquí no... No me va, no me preocupo. Sé que estoy raspando, sé que estoy quitando ahí corteza, pero... Es necesario el grado que tiene ya de enterrado este alambre, pues sí es bastante. Vamos a hacer otro corte ahí y listo. Como pueden ver, a pesar de que está muy enterrado, o sea, sí llega a costar un poco más. Entonces, es que si seguimos la norma de pellizcar justo en la curva, les voy a mostrar por acá, si lo podemos tomar acá. Este es mi alambre, ¿sí? Entonces, justo en la curva, en el ángulo más cerrado, es donde vamos a tronar el alambre. ¿Sí? Eso va a provocar pues esa división y que caiga solito. Sin más. Ahora vamos a continuar por acá. Ahora, nuevamente este es mi frente. Esta la vamos a dejar con el alambre que ya trae, el tiempo. Ahora vamos a volver a alambrar nuevamente para continuar dando guía al diseño. Tengo un calibre que es mayor. Sí, este ya es un calibre 6. Tenemos calibre 6, va a quedar perfecto. Como alambro después de haber eliminado un alambre que está totalmente enterrado y tengo ya cicatrices muy profundas. Bueno, la norma dice lo siguiente. Después de quitar alambre demasiado enterrado y tener la necesidad de volver a alambrar, la norma dice que tenemos que alambrar en sentido opuesto, ¿sí? De lo que era el alambre origen. Eso significa que vamos a estar alambrando en total sentido contrario de lo que tenemos marcado. Entonces vamos a estar creando una tipo X, ¿sí? Obviamente sobre lo que es las marcas viejas, la marca del alambre antiguo, del alambre que se acaba de remover, lo vamos a estar cruzando. Eso nos va a permitir pues alambrar en sentido contrario. Es una buena marca, simplemente vamos en sentido contrario. Y pues esto va a ayudar bastante a proteger la rama, ¿sí? Que no se vuelva obviamente a incrustar, a enterrar. Y pues tenemos un nuevo espacio en la corteza donde pues la savia, el flujo de agua, pues puede seguir corriendo sin ningún problema a pesar de continuar con el alambrado. Ahora se dice que en algunos casos hay que dejar reposar el árbol un tiempo para que selle y vuelva. Pues ahora sí que a retomar fuerza por los espacios tan profundos que se crearon en el mismo tronco, en la misma corteza. No lo es necesario, simplemente con que sigamos la norma de realambrar en sentido contrario es suficiente. Y más en un punto donde estamos formando un árbol muy joven, como lo que tenemos acá. Donde realmente pues no nos podemos dar ese lujo de decir, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo dos meses y volvemos a alambrar los dos meses. Simplemente porque para de aquí a dos meses esto va a lineificar y posteriormente mover esta rama va a costar muchísimo más. Ya tendremos que utilizar otro tipo de técnicas de corte, inclusive incisiones a la corteza. Lo cual pues no es necesario, simplemente vamos a cambiar el sentido del alambre y no le pasa absolutamente nada al árbol. No es necesario ese reposo. Y bueno aquí con la compañera aquí que nos está viendo la mantis, muy bonita y nos saluda desde arriba. Nos está viendo directamente a la cámara. Pero bueno, ese es el único punto, simplemente con que cambiemos el sentido del alambre podemos retomar el alambrado sin la necesidad de esperar. No es necesario, no afecta al árbol en nada. Y dado el hecho de que es un árbol tan joven podemos ahí ganar mucho tiempo y evitarnos que en el futuro sea más difícil y complejo poder manipular estas ramas tan jóvenes que en tan corto tiempo vuelven a lineificar. Entonces simplemente sigo el fluidez, la fluidez que presenta, voy a hacer una curvatura mayor. Ya por lo que fue el corte de acá y cómo se formó el tronco en origen, pues vamos a lo que es un estilo moyogui, quizás muy ligero en un árbol tropical. Es posible, es viable, existen en la naturaleza, sí los hay. Entonces vamos a seguir esa continuidad de esa S y hasta acá. El próximo paso va a ser una poda a las hojas para empezar a compactar y vamos entonces a la última parte. Ya tenemos el alambrado, tenemos más movimiento y vamos a pasar a la parte de poda. Vamos a mover también aquí a nuestra amiga. Ahí está, mírenla. Una chulada. Pero la vamos a pasar, la vamos a pasar. ¿Dónde está? Acá tenés. A ver. Se me fue para la espalda ahí, ahí anda. Pero gracias, vamos a pasarla, vean, para acá. Ahí, ya creo que ya se subió. A ver, vamos, ahí se me la pueden quitar. ¿La tienes? Bueno, vamos a pasarla aquí a los arces. Igual a él le gusta más el fresno, está más verde. Creo que le gustó el color de mi camisa, amarillo. Ahí está, vamos a pasarla al fresno. No, no se quiere subir al fresno. Vamos, ahí está. Se dice que en un árbol de hoja compuesta tomamos los primeros cuatro segmentos de los nodos. Uno, dos, tres, cuatro. No sé si lo tenemos ahí bien. A ver, en la cámara, por favor. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Y en el cuarto podamos. Igual. Uno, dos, tres, cuatro. Y podamos. Esto, repito, es una de las técnicas para empezar a compactar hoja. Poco a poco, pues lo iremos logrando. Los resultados los hemos visto ya verificados en las jacarandas que les he mostrado. Uno, dos, tres, cuatro. Y de aquí esta viene nueva. Vamos a dejar todo lo que es nuevo aquí que se desarrolle. Y sin problema. Entonces, podas continuas para compactar hojas. No hay otra más que podas continuas. Sin miedo. Eso igual ayuda a incentivar el que genere raíz. ¿Sí? Y que las hojas futuras, pues cada vez se vayan haciendo más pequeñas. Una escala mucho menor. Vamos a cuatro, cuatro. Y listo. Otro punto muy importante para reducir hoja es colocar el árbol, colocar la pieza en sol abundante. Ahorita estamos con bajo la malla. Sin embargo, este sí está fuera de la malla. El sol que le va a estar pegando va a ser directo. Y pues obviamente también una hidratación pues continua. Hay que estar ahí pendientes. Los sustratos que usamos son muy drenantes. Entonces, sí, tezontle rojo y negro. Entonces, estoy ahorita con la temporada de calor que aún no termina. Ya empiezan las lluvias, pero aún así es muy seco aún. Estoy regando por la mañana y por la tarde, noche. Entonces, cuidados indispensables. Un riego óptimo. Y mucho sol. Una muy buena nutrición. Igual eso nos va a ayudar a estar compactando, compactando la hoja. Prueba y muestra de ello. Bueno, aquí tenemos esta jacaranda ya de dos años. Va desde semilla. Y pues nada, miren, ahí están las podas continuas y los trabajos de raíz continuos. Entonces, igual otra muestra de reducción de hoja. Una jacaranda de cinco años desde semilla. Sí, esta jacaranda tiene cinco años de semilla. Esta subida apenas se estuvo trabajando. Se volvió a alambrar. Y pues miren el tamaño de la hoja. En base a podas continuas de la hoja. Y trabajos igual continuos de raíz. Aquí vamos con trabajos continuos de raíz. Que en el año, a esta jacaranda ya se han realizado inclusive tres trabajos de raíz. El flamboyán va para su segundo. Sin embargo, estoy calculando que para agosto, mediados o finales de agosto, es posible que volvamos a hacer otro trabajo de raíz nuevamente. Obviamente, bajo la observación, obviamente bajo la observación de la sanidad y la fortaleza del árbol. Con el objetivo, pues precisamente de compactar, ir compactando la hoja poco a poco. Lo nuevo que viene, pues igual, empieza a reducir su tamaño. Aquí vamos a ir, uno, dos, tres, cuatro, igual, y colocamos entonces, por supuesto, flamboyán. Aún no lo podemos denominar como pre-bonsai. Falta un poco más de trabajo. Esperemos que el año que viene ya lo podamos denominar como un pre-bonsai. Sigue siendo un plantón de cultivo, en fase de cultivo. Pero, pues ya casi está listo para una fase de pre-bonsai. Para el próximo año, podría estar ya asignándose como un pre-bonsai. Vamos a ver qué tal se desarrolla de aquí a lo que es el final del verano y el inicio del otoño. Entonces, ya para cerrar el video de hoy, como comentaba, estaremos en observaciones de aquí a inicios de otoño, mediados de septiembre, con una posibilidad de otro trabajo de raíz. ¿Por qué? Porque el árbol realmente lo está pidiendo y, pues, tiene la sanidad y la fortaleza suficiente para poder hacerlo nuevamente. Vamos a estar en observación en él y, pues, con sus cuidados. Pues, compañeros, muchísimas gracias por sintonizarnos en San José Bonsai, México. Seguimos en contacto con los nuevos videos y las actualizaciones de todos los trabajos, pues, que dejamos ya hace unos tres meses. Gracias y saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.